En 3 metros, categoría senior femenino, fluyente de categoría senior female. En 3º lugar, de 4th place, Jennifer Granat, con Twitter. En 2º lugar, de 4th place, Lady Sarguerra de Besa, del club Natación Metropolia. Y en 1º lugar, de 1º lugar, Felicia Granat, con Twitter. Felicia Granat, con Twitter. Felicia Granat, con Twitter.